Gobierno lanzó oficialmente la plataforma digital Precio Bajo en Toluín. La presentación se llevó adelante este jueves y estuvo encabezada por la titular de la Agencia de Innovación, Analia Cubino y el secretario de Coordinación en Toluín, Federico Velásquez. Últimos detalles para su implementación en Ushuaia en los próximos días. Esto es lo que nos marcó el gobernador para llegar a la ciudadanía en un momento complicado y así transparentar y visibilizar los precios, remarcó Cubino. El gobierno de la provincia concretó este jueves el lanzamiento oficial de la plataforma digital Precio Bajo en la ciudad de Toluín en el marco del Observatorio de Precios. Estamos muy contentos con este lanzamiento de la plataforma en Toluín, ya que en Río Grande ha tenido muy buenos resultados con un registro diario de más de 20.000 visitas y una permanencia de más de 5 minutos. Así que las expectativas son muy buenas, destacó. A la titular de la Agencia de Innovación, la gente usa la herramienta en su gran mayoría desde un teléfono celular. Y esto era justamente lo que pretendíamos, lo que nos marcó el gobernador, que era poder llegar a la ciudadanía en este momento tan complicado para transparentar y visibilizar los precios. La plataforma tiene que ver con transparentar la información y ser una vidriera de precios para que la gente no tenga que movilizarse por toda la ciudad. Y esto va a pasar a partir de ahora en Toluín. Ya hay 12 comercios que se están relevando y la misma cantidad de productos que Río Grande agregó. Cubino informó además que la plataforma asumió una nueva opción que permite a los usuarios compartir el precio de un producto a través de WhatsApp, X, el ex Twitter y Facebook. Asimismo, Cubino adelantó que se encuentra en desarrollo un nuevo módulo en la plataforma que permitirá que los comerciantes puedan realizar la carga de sus productos, así como ofertas especiales. Esperamos que las próximas semanas ya estén vigentes, indicó. Por su parte, el secretario de Coordinación en Toluín, Federico Velázquez, expresó su satisfacción por el lanzamiento de la plataforma digital Precio Bajo. En la ciudad mediterránea, entendiendo que desde el Ejecutivo Provincial se trabaja permanentemente para que Toluín, una vez más, sea parte de las políticas públicas. Para este gobierno, Toluín es una prioridad y es muy bueno que, a pocos días de haberse lanzado en Río Grande, los vecinos de Toluín ya puedan utilizar esta herramienta que es tan importante y tan necesaria en este contexto económico tan difícil, valoró. El funcionario destacó además la muy buena recepción del sector comercial en la zona centro, ya que entendemos que es una herramienta importante para el comercio poder visibilizar o potenciar el mejor precio. La presentación se llevó adelante en el polo creativo y contó además con la participación del secretario de Representación Política, Federico Jiménez, y la concejal, Florencia Autos, por Forja, así como vecinos y comerciantes. Informó para el equipo de T2 Noticias, Nicolás Fiuky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!